Bienvenidos a su programa Así me lo contaron, mi nombre es Anair Rico y en esta ocasión nos encontramos nuevamente en un lugar que estoy segura que ya conocen, estamos en Kumo Sushi ubicada en el área gourmet de la Plaza Sur, Colonia Loma Linda y los invito a que se queden conmigo para que vean la nueva variedad que Kumo Sushi tiene para ustedes. Y bueno, estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en Kumo Sushi y aquí me encuentro con Ramiro, él es el encargado aquí, ¿qué tal, cómo estás? Hola Anair, muy contento de tenerlo de vuelta. Lo que les comentaba, tenemos gran variedad, nueva claro, por supuesto, nuevos platillos, nuevos rollos, me gustaría que le platicaras a la gente qué es lo nuevo que tenemos, por si no han venido, para que se den una vueltecita por acá y vean lo que tenemos aquí en Kumo, ¿no sale? Estamos reflejando el menú, ahora con nuevos rollos, la misma calidad de los ingredientes, por acá tenemos un rollo de salmón, los rollos horneados que ya nos estamos pidiendo renovar ahí los horneados, metimos este nuevo, se llama Transatlántico y es horneado de salmón con una dinamita spicy y un toque de limón. Tenemos un dragón, el dragón roll, ya estamos manejando lo que es un águila, la anguila de mar, con camarón. Esto es algo tradicional que también se ha convertido en uno de los consentidos, el rock and roll, con un rollo capeado, con algo por fuera, con atún spicy arriba. Rollos de fruta, viene el rollo de fresa con dinamita spicy y aderezo de cilantro. Viene por acá un rollo de atún sellado con salsa huachile de la casa. Viene un rollo con fresa kiwi y más atún, estamos trabajando ahorita poniéndole ganas al atún, nos lo han pedido mucho. Y unos nigiris de atún, sí, es nuevo. Y platícanos en qué horarios estamos aquí en Kumo, desde qué hora, hasta qué hora. Ah, claro, estamos desde las 10 de la mañana hasta 10 de la noche. Oye, y me comentabas que tiene servicio a domicilio, es aquí cerca o hasta dónde abarca. Bien, estamos abarcando dos kilómetros alrededor de aquí de la plaza, pero por la misma exigencia de nuestros clientes nos estamos ampliando. Muy bien, pues ya lo saben, esto es lo nuevo en Kumo Sushi. Si ustedes no han venido, está 100% recomendado. Ya saben que Kumo también maneja excelente calidad, ustedes lo pueden ver. Y dense una vuelta por aquí, estamos en Plaza Sur. Y en Kumo Sushi también tenemos promociones. Y les voy a mencionar la promoción permanente. Son dos rollos por $119 y te lo puedes venir a comer aquí o pedirlo en servicio a domicilio. Hay que preguntar cuáles son los rollos que aplican. Y bueno, los invitamos a que vengan a probar el nuevo menú de Kumo Sushi. Mi nombre es Ana y Rico y este es su programa, así me lo contaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina